Las estafetas en el centro de la ciudad amanecieron ya con afiches promocionando una de las propuestas de la consulta popular. Igual en redes sociales y medios de comunicación tradicionales se pudo observar rotación de algunas piezas promocionales. Desde el día de hoy pues las organizaciones políticas y organizaciones sociales pueden pautar dentro del Fondo de Promoción Electoral con los diferentes medios de comunicación y son exclusivamente los medios calificados los que podrían hacer este tipo de pautaje. Las instituciones públicas también deben tomar en cuenta lo que difunden en medios. Todas las instituciones públicas deben pedir autorización para sacar cualquier publicidad en medios de comunicación. Entonces ellos deben enviarnos a nosotros el spot o la publicación que quieren sacar. Las delegaciones del CNE tienen también labores específicas que deberán cumplir en este periodo. Y estamos haciendo también el monitoreo de medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión y varias publicitarias y también estamos haciendo un monitoreo a nivel de los 16 cantones para controlar lo que es el gasto electoral y después poder juzgar, saber cuánto están gastando. Lo que se difunde también debe cumplir algunas normas estrictas. No pueden difundirse spots publicitarios que tengan niños, niñas o adolescentes de acuerdo al Código de la Niñez. Tampoco pueden difundirse spots publicitarios que induzcan a la violencia o a la discriminación. Entonces esos tipos de controles nosotros los estamos haciendo a nivel nacional. Así la campaña electoral está en desarrollo, eso sí, en medio de apatía por lo que está ocurriendo. Yo no las conozco porque he estado tan ocupada en los últimos días que yo me dedico al negocio, entonces casi lo de la consulta ni me interesan tampoco. Realmente no he tenido tiempo ni, no estoy muy interesada en ellos realmente. ¿No le interesa para nada? No. La consulta popular que se avecina es una arremetida feroz contra nuestro líder que en estos 10 años cambió el Ecuador y es contra eso. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.